Hola a todos, bueno hoy un vídeo que yo creo vamos a hacer lo más divertido posible un vídeo en el cual intentaremos estar a gusto hablando de un tema que da muchos disgustos pero bueno, vamos a estar lo más tranquilos, lo más relajados y vamos a empezar con una frase que yo sé que os gusta a todos que es, yo ya en la próxima generación ya no me compro una consola, me compro un PC pues oye, esa es una frase que tiene un peso por una parte de madurez pero también tiene una parte emocional, es decir, la madurez, es decir, esto que está ahora no está funcionando lo que tengo delante de, lo que estáis viendo en la cámara, no funcionan las consolas y hay un tema emocional también, pues, de un cierto dolor, de un cierto... de una cierta tristeza, porque las cosas... un desapego sería la palabra un desapego a las consolas, por cómo se están comportando las consolas me acuerdo que hace muchos años leí que el fin de las consolas empezaba el día que se conectaron a internet que en la sexta generación, que es la de la PS2, si no me equivoco ya lo habían intentado, no lo consiguieron por lo menos en los países, como en el caso de España pero claro, cuando llegó ya la 360, luego la Wii y luego la PS3 hay que nos colocar a internet bueno pues, ¿cuánta razón tiene la gente, no? porque al final dices, me voy a comprar un buen PC, me va a durar muchos años quién sabe si a lo mejor dentro de unos años salen tiendas en los cuales te venden un aparato y te garantizan que ese aparato, pues, te lo van a tener un mantenimiento y te lo van a ir evolucionando en función a cómo vaya el mundo del PC es decir, que tú nunca estés, no al día al 100% con una tarjeta gráfica pero por lo menos que estés a un año y medio o una cosa así con lo cual te puedan correr perfectamente todos los juegos que salgan también recordar que prácticamente los juegos que se venden o sea, los que superan los 10 millones de copias están todos en PC y muchos de ellos, pues, lo venden solo y ponemos un ejemplo, señores de Blizzard Blizzard nunca va a sacar un exclusivo para PS4 sería absurdo si es que venden, ¿cómo venden? claro y ahora nos viene el tema de este vídeo que es Scorpio y que Scorpio, bueno, hay gente que ha dicho que si venden humo bueno, ya sabéis, los ataques como, ya sabéis que Sony es famosa por vender humos en los E3 humo y ilusión es decir, es la ilusión del cigarrito de la risa jajajaja, como un porrito o sea, las conferencias de Sony en el E3 son como un porrito jajajaja lo que va a que va al final, cuando ves cuando salen los suelos los suelos cuando salen los suelos se te caerte con el porrito cuando salen los huevos ya te entra el dolor de barriga porque el costo no es muy bueno y claro, estás ahí como flotando cuánta ilusión, cuánto humo pero volvamos a mi cosa ¿qué coño quiere Phil Spencer con Scorpio? lo primero que dice es que es compatible con One y con One S hombre, ya no soy imaginado si con One S es compatible es que claro, hay cosas que dicen si es la misma consola pero bueno es que claro, a veces dices si ya es compatible ya los imaginamos y que va a estar pues en ese ecosistema Windows 10, One que tan nervioso pone a tanta gente y tan las tonterías dicen sobre ese ecosistema luego resulta que ellos tienen un PC en su casa y como no tienen Windows 10 no pueden jugar y luego cuando intentan meter uno de esos juegos una vez que se han pagado sus 100 euritos de Windows 10 aquello peta esa es la inteligencia de algunos que desprecian esos juegos pero vamos a seguir con Shapiro vamos a seguir con Scorpio o Scorpio porque no es Scorpio Scorpio es el grupo ese de I Still Loving You el grupo de Roca de Manjeri vamos a seguir con Scorpio porque yo todavía sigo sin tener muy claro lo que quiere el tío Phil y lo que me preocupa como siempre primero porque yo no me veo ahí es decir yo ya en los 4K un televisor de 4K no lo tengo ni tampoco muchas ganas se lo digo la verdad luego ya me parece que ahí a mí a mí no me cogen y evidentemente el precio va a ser alto porque va a estar claro que no va a ser el precio de una consola no van a ser 300-400 euros pero tampoco van a ser los 1800 euros de un buen PC o 2000 no pero los 700 euros os acordáis de la PS3 con dos mandos que tanto nos cabreó dijimos eso se lo va a comprar tu pita madre y así fue yo tardé en coger la PS3 año y pico no sé cuándo fue pero para los que sois así espabilados y os gusta el mundo de Sony mi primera PS3 fue la gordita la FAT de 80 gigas pues nada más que salió al poco de salir me la compré yo no sé si era año 2008 final de 2008 o principio de 2009 no me acuerdo lo siento mucho de verdad son cosas que no me acuerdo bueno pues ya hemos terminado con el tema de Scorpio el tema de la One Slim pues bueno ha sido un requerimiento que habéis pedido yo no lo he pedido pero que habéis pedido muchos es decir que sea más pequeñita que pese menos que sea más cookie que no tenga la fuente de alimentación que por cierto el otro día ya estaba criticando alguien de estos podcaster que por qué que la fuente alimentación externa era mejor porque no daba problemas de ventilación uy dios 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 bueno 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 corramos un estúpido velo ya es que claro cuando nos dan una cosa queremos la anterior bueno vamos a dejar bueno la One ya sabéis es lo que hay cada uno tiene el que se la quiera comprar ahora como el otro ya vio los precios un suscriptor hay de 300 350 y 400 ya sean dólares o euros una es de 500 otra de 1 tera y otra de 2 tera si queréis la de 2 tera esa yo creo que os dura muchísimo tiempo toda esta generación la de 1 tera un poquito menos y la de 500 yo es la solución más barata y cuando se terminen los 500 pues mira se compra un disquito duro externo de 2 tera que se puede poner detrás en los 2 tera hay pequeñito que los hay ya que hay más pequeños y ni se ve no sé si lo queréis todo limpito limpito en un salón de esos minimalista pues evidentemente que hace precios a esta consola pues entonces os compraos el de 2 tera porque yo creo que es lo mejor ah he dicho tera no tera vale para los espalderitos que más ah ya terminamos con esto ah seguimos PS4 Neo pues PS4 Neo yo todavía eso si quita si hay un poco de humo en Scorpio aquí hay humo absoluto porque además yo espero que PS4 Neo arregle los problemas que tiene la PS4 tanto de tipo técnico calentamiento tanto de tipo software que ha dado problemas y errores y también por supuesto que permita al disco duro externo porque es muy triste decir que yo a lo mejor por ser un poco paritario la palabra correcta sería paritario me podía haber ido comprando como hice en una época de PS3 un juego me lo compraba de Sony otro juego me lo compraba de Xbox y así pues digamos que no iba llenando los discos duros iba pues haciendo lo que se llama un ten con ten bueno pues evidentemente eso los señores de Sony lo habrán hecho y si en ahí con los 500 gigas o un tera dependiendo de la suerte que tengas vale bueno yo algunos sabéis que tenía la idea de comprarme una segunda Playstation 4 y por supuesto visto todo esto que ha habido ni de coña vamos ya gestiono yo mi disco duro externo lo que pasa es que cada vez es más complicado gestionar el disco duro externo de la PS4 porque claro hay juegos como Destiny o como estos que como los desinstales ya los vuelves a jugar y es una pena o juegos como yo que sé Overwatch o los que sean juegos directamente que sean online vale y que tienes que tenerlos y que además oye hacer una función de actualización que te están llenando siempre el disco duro de parches o de lo que sea bueno pues ahí no tenemos claro lo que es PS4 yo me supongo que será algo para poder con la PS4 VR que por cierto en esta casa en principio no va a entrar salvo que aparezca un juego vende consolas y me la venda lo que pasa es que hace muchos años que yo no veo un juego vende consolas pero bueno si aparece ese juego vende consolas posiblemente acabe poniéndome el casco y flipando ahí vale pero claro ¿valdrá mi PS4 actual? y tal y como tengo el disco duro de 500 GB tendrá sentido comprarse esa cosa otra otra pregunta y ya nos queda Nintendo NX Nintendo NX NX Next 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 pues claro no sabemos lo que es no sabemos si va a ser compatible al final con Wii U no va a ser compatible con Wii U es todo un secreto yo que espero de Nintendo NX que sea una consola 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 que sea de aleje del PC que sea consola consola que lo de los juegos a través de online o internet sea algo sencillo lo que pasa es que lo dudo pero bueno que haya eso otra cosa ah una recomendación muy buena si queréis un buen análisis de la conferencia de Microsoft de los juegos que se han hecho mirad el de Borja el de Sassel que está estupendo o sea está estupendo diciendo las cosas y sobre todo leros también los comentarios para que veáis el nivel de descelebrados de juntaletras con unas faltas de ortografía maravillosas que hay por este mundo otra cosa más esos son los que te dicen a ti se meten luego contigo y te dicen has dicho Terra no Tera y bueno y escriben oye con y bueno 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 en la olla oye olla bueno 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 vamos a ser muy crueles la gente es normal que quiera emigrar a PC porque ya estas historias esto de que te maten una generación a los 3 años que acaben con las ilusiones de la gente porque bueno hay gente que se acabará de comprar su PS4 en Navidad y claro imaginaos a ver si hay comprado la PS4 en Navidad digo la PS4 porque estamos en España y es lo más habitual y de pronto encontrarse con esa gran alegría que es Uncharted pero luego de pronto vienes y dices coño que me van a sacar una PS4 oneo me viene la realidad virtual y encima si ya Scorpio está ahí que por cierto una de las razones que a todos estos piperos sonies fanboys fanbobos les ha cabreo tanto de Scorpio es no porque se vayan a comprar Scorpio es porque saben que ya sabéis como el Sony si Sony hace esto no sé si Microsoft hace esto ahora viene Sony y bueno tenéis el mejor ejemplo no iba a presentar PS4 oneo iba a hacer ningún anuncio y como surgió el tema de Scorpio de Slim que al principio se creyeron que era falso pero cuando supieron que existía todo pues el Andrew House pues acabó haciendo el mamarracho y diciendo que se las acaban no y bueno y yo ya no voy a criticar tampoco mucho más esta gente porque creo que ellos mismos se desacreditan como ejecutivos y como mintundis directamente que son ya es que dan pena o sea dan pena porque a la gente no se le puede engañar tanto no se le puede engañar tanto bueno más cositas ya yo no sé cómo veréis este tema yo creo que es un tema hiper personal y sobre todo que nadie nadie os nadie interfiere en vuestras decisiones sois libres absolutamente libres para decidir qué camino queréis tomar sin manteneros en el mundo de las consolas o emigrar en el mundo del PC yo emigrar en el mundo del PC lo veo complicado a lo mejor lo tengo que hacer todas las cosas porque en la casa ya no me caben más aparatos o sea vivo ya agobiado de tanto aparato y quizá llega un momento en que PS4 y Xbox One y Wii U sean mi última consola o penúltimas y la última sea Nintendo y lo demás me dedique pues eso a jugar a todo lo que tengo a investigar y a mirar cosas que me faltan y a gastar el dinero en el mundo del retro que eso algún día también hablaremos porque además mira dentro de poco como los vídeos los vamos cambiando cuando tenga todo el material que me está viniendo de Japón de Mega Drive y alguna cosita de Super Nintendo os enseñaré muy baratito de juegos muchos de ellos que bueno cosas curiosas y muy baratito muy baratito de cartuchos japones el retro no te da el retro de luego no te da estas tristezas que bueno que es lo que hay y al que no le guste pues a fastidiarse porque las generaciones como comparan algunos con los móviles muy acertadamente pretenden que se terminen muy rápido yo me imagino que a los señores de iPhone el que mi iPhone 5 es de septiembre o octubre creo que octubre a cuatro años no les debe sentar muy bien pero yo no encuentro la razón para cambiarme de momento un abrazo un abrazo